Bueno, aquí vamos a mostrar los resultados obtenidos con fotogrametría terrestre Voy a prender las cámaras La fotogrametría terrestre es válida para aquellas aplicaciones en la cual usted con estación total no podría tomar la cantidad de detalles que sí puede tomar la fotogrametría terrestre Como por ejemplo esta escultura, si usted quisiera hacer esto con estación total no lo podría hacer ni en un día, ni en dos días, ni en tres días porque la cantidad de detalle y puntos y curvas es casi que imposible que usted lo tome con una estación total Entonces como esta fotogrametría terrestre es de bajo costo digamos que entre más, la conclusión de esto es que entre más fotos usted tome hacia la escultura más precisión va a haber Entonces, por ejemplo aquí yo me enfoqué fue en darle precisión a esta escultura Digamos que ya hice otras pruebas por aquí pero pues tomé muy pocas fotos y la verdad no salió muy bien Entonces, esta parte, miremos, no sé si conocen esto es en Villavicencio Meta, el parque de los fundadores es un centauro sobre una roca, bueno, no sé, esculpida y aquí, esta parte no la mostró muy bien porque no le hice mucha edición si, lo mostró en color azul es un, bueno, ustedes los que conocen y han venido a Villavicencio saben de qué le hablo si, entonces aquí voy a apagar la cámara si, entonces, miren aquí por ejemplo ustedes pueden tomar necesitan hacer una restauración poner un, no sé, algo poner un escenario sobre esto poner, hacer una planeación y pues obviamente para poder planear sobre algo necesitan el 3D de esto al milímetro si, digamos que necesitan aquí poner una estructura si, entonces usted necesita saber bien por lo menos compresión centimétrica dónde está ubicado esta curva si, qué distancia hay por ejemplo de este punto a este punto si, qué desnivel hay por ejemplo de este punto a este punto si, por ejemplo qué distancia hay de aquí no sé, a este primer punto entonces nos permite una infinidad de detalles bastante impresionante por ejemplo la altura del punto más bajo al punto más alto si, por ejemplo qué figura hace esto entonces con estación total pues sería casi que imposible tomar estos detalles si, esto es realizado con una cámara 360 si, se está mejorando el producto poco a poco y pues la estoy vendiendo para los que quieran practicar si, y conocer hasta qué punto y qué precisión da esta camarita si, tiene un precio módico sólo de 400 mil pesos bueno, muchas gracias muchas gracias gracias gracias